Estamos acá invitados y hoy compartiendo con todos Vamos a ver, estamos aquí compartiendo con todos Un saludo, vamos a ver, qué gusto, muy bien ¡Una tarde! Hoy con Sammy, acá disfrutando Ahí con precaución, con precaución, por favor No, se preocupen No, no, no se gano Alguien está los premios La pelea